¿Qué tal hermanos? Buenas tardes, los saludamos desde México, para todo el mundo en esta festación de radio resistencia católica tradicional, desgraciadamente los infiltrados en la Santa Iglesia Católica y los traidores que se han unido a ellos han cambiado las oraciones más importantes de la fe católica, han cambiado el catecismo de San Pio X, han cambiado el código canónico, han cambiado toda la enseñanza de la Santa Iglesia Católica incluso el Padre Nuestro, de esta forma existen dos Padres Nuestros, fíjense nada más, el Padre Nuestro católico tradicional y el Padre Nuestro que es protestante del Novo Sordo y que los católicos del Novo Sordo piensan que es el verdadero Padre Nuestro. Efectivamente el Padre Nuestro fue cambiado y tenemos que decirlo ¿por qué? Porque como hemos invitado a los hermanos, amigos y suscriptores de este canal a rezar las oraciones de Santa Brígida sin olvidar el Santo Rosario, es importantísimo que recemos el Padre Nuestro, el Ave María, la señal de la cruz, las letanías y las salutaciones a la Virgen María Santísima de la manera tradicional, que es la manera correcta, porque a partir de 1958 ya con los papas entre paréntesis infiltrados, mazones y excomulgados junto con todos sus cardenales, obispos y sacerdotes también infiltrados. Todos ellos, además de que cambiaron estas oraciones, las han enseñado al pueblo católico y ahora se rezan mal y no se obtienen las gracias necesarias. Por esta razón, por el Novo Sordo, por las oraciones incorrectamente rezadas, es que hay tantos divorcios, tanta violencia, ya con furia, tanto pecado y la Santa Iglesia se ha venido abajo a tal grado de que ya estamos en las catacumbas. Y muchas personas piensan que la Iglesia Católica está en Roma, pero vamos directamente a la información. ¿Cómo se reza correctamente el Padre Nuestro? Es así hermanos, vamos a leerlo y después vamos a dar una explicación rápida y así con las demás oraciones. Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danosle hoy y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Vamos a aclarar tres puntos que fueron cambiados. Primeramente, cuando se dice que estás en los cielos, ya gran parte del Novo Sordo se dice Padre Nuestro que estás en el cielo. En la palabra de Dios efectivamente San Pablo dice que él fue, que él llegó hasta el tercer cielo. Entonces debe decirse Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, esto sí está bien, venga a nosotros tu reino, vamos bien, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Hasta aquí vamos bien. El pan nuestro de cada día, danosle hoy y aquí viene el cambio hermanos, hermanos y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Debe ser deudores, no ofensas. En el Novo Sordo, ya los católicos protestantes ya en su mayoría, ellos dicen y perdonan nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Las deudas y las ofensas no es lo mismo. Recordamos que los católicos tradicionales creemos que existe un purgatorio y ahí acabamos de pagar todas nuestras deudas. Juan Pablo II y ya otros papas, entre paréntesis, infiltrados, mazones y excomulgados, ellos ya han negado incluso el purgatorio, hermanos. Entonces, por eso es que se cambió el Padre Nuestro, porque se niega la existencia del purgatorio o se niega la existencia del infierno y entonces pues también cambiamos el Padre Nuestro y así decimos que hay ofensas. Perdonamos las ofensas y ya no hay nada que pagar después. El pecado, hermanos, tiene consecuencias y tenemos que, hermanos, también pagar y hacer penitencia por los pecados. Por eso es que fue cambiado el Padre Nuestro y también, hermanos, al final, cuando dice más líbranos del mal, hermanos, la traducción correcta y todos los católicos tradicionales saben que líbranos del mal es que líbranos del malo o del maligno. Ahora ya se entiende diferente. Ahora el mal es ya nada más como si fuera o una mala vibra o si fuera nada más como un espíritu que anda de aquí para allá, maligno, que no es una persona, es decir, que no es el diablo, que no es el enemigo de Dios. Por eso el Padre Nuestro fue cambiado porque también en el nobu sordo se ha negado la existencia del maligno. Hermanos, ahora vamos al gloria que también ya se reza mal en el nobu sordo porque le quitan letras o palabras. Yo lo he escuchado incluso de sacerdotes nobu sordo. El gloria, ¿cómo es? Es gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Ya muchos católicos del nobu sordo, incluidos sacerdotes y religiosas, quitan la palabra y y entre el Padre y el Hijo y también ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Se debe de rezar así con esas palabras y las quitamos también en el bautismo de emergencia. Si quitamos la y es inválido, hermanos. Bueno, aquí tienen ustedes entonces todas las oraciones en pantalla. Las pueden ustedes sacar captura de pantalla y así las pueden tener correctamente. En el Ave María les quiero decir también algo muy importante. Vamos a rezarlo correctamente y decir qué cambios se han hecho. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En muchas partes del mundo ya se le ha quitado bendita tú eres entre todas las mujeres. Ya se dice bendita eres entre todas las mujeres o nomás se dice bendita eres entre las mujeres. Se han cambiado muchas palabras y también se le agregan al final frases o palabras antes en medio o al final. Así como está en pantalla es como debe rezarse. Ahora bien, ¿por qué existe el latín? Pues precisamente para evitar las malas traducciones y para que hermanos que estén en México, en Estados Unidos y en Italia puedan estar unidos en oración rezando el Ave María o en latín el Padre Nuestro en latín y así no hay errores de traducción. Muchos dicen es que ¿para qué es el latín? Nada más confunde, ¿no? Al revés, el latín no confunde, más bien el latín quita las confusiones y hace que todas las oraciones. En todo el mundo el pueblo católico tradicional las reza de la misma manera y las gracias santificantes lleguen a todos. Entonces en las oraciones de Santa Brígida que estamos orando ya y que apenas vamos en el segundo día, el Padre Nuestro debe rezarse de manera tradicional. Esta es la razón por la que se hace el video. Ahora, un último consejo ya para concluir. El Santo Rosario debe rezarse precisamente con estas oraciones tradicionales. Qué mejor que sea en latín. Ahora bien, solamente hay tres misterios. Los misterios gozosos, los gloriosos y los dolorosos. Los misterios luminosos fueron agregados por un hereje y esos no deben rezarse porque son parte del Concilio Vaticano II. Es parte de la herejía y del error y los misterios luminosos. Quitan al Santo Rosario la secuencia lógica de la semana porque la semana Dios la creó perfecta de siete días y el Rosario es perfecto para rezarse en siete días. Miren ustedes, el sábado y el domingo se rezan los misterios gloriosos, los lunes los gozosos, los martes se rezan los misterios dolorosos, después los miércoles también se rezan los gloriosos, los jueves se rezan los gozosos, viernes dolorosos y empezamos otra vez el sábado los gloriosos. Hermanos, hay que estar viendo también si estamos en el adviento o si estamos en la cuaresma porque puede cambiar también la secuencia los domingos. Hermanos, pues aquí están estos consejos, pero hermanos, hay que seguirlos, hay que rezar bien las oraciones, pero lo más importante es guardar los mandamientos, guardar la sana doctrina católica y no rezar con herejes, hermanos, porque si rezamos en unión, si rezáramos en unión con Bergoglio o con Ratzinger o en frente de un cuadro de Boitila o de uno de estos falsos santos como Juan XXIII o Pablo VI y tienen sus cuadros y ahí dice que son santos y ustedes les rezan, les llegaron a rezar y se encomiendan a ellos, estarían rezando con herejes y el que reza con herejes se convierte en hereje según la verdadera doctrina católica y el código canónico de 1914. Hermanos, pues este es el video de hoy, estamos en contacto, hasta un nuevo video, Ave María Purísima, sin pecado concebida.